Hacia esa, a esta hora establecemos el contacto informativo específicamente desde el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. Vamos a escuchar de inmediato al presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Buenas tardes. Seguidamente, presentación del segundo informe de resultados por parte del ciudadano Pedro Calzadilla Pérez, presidente del Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela. Ya está encendido. Buenas tardes. Me permito presentar ante el país un segundo reporte que expresa los resultados que hasta este momento son ya definitivos e irreversibles de estas elecciones regionales y municipales del 2021. Para esta hora, con una transmisión del 99.20% de las actas y una participación del 42.26%, podemos informar al país que para los cargos de gobernadora y gobernadores, de 23 cargos en disputa, 21 son ya adjudicables. Al Gran Polo Patriótico, la Alianza Gran Polo Patriótico, le serán adjudicados un total de 18 cargos de gobernador y gobernadora. A la mesa de gobernador y gobernador y gobernador y gobernador y gobernador y gobernador. A la mesa de la Unidad Democrática, dos y a otros partidos y alianzas, un cargo. Para los cargos de alcaldesas y alcaldes, tenemos de los 335 cargos en disputa, ya a esta hora 322 cargos adjudicables. De ellos, 205 serán adjudicados al Gran Polo Patriótico, 59 a la mesa de la Unidad Democrática, 37 a la Alianza Democrática y 21 a otros partidos y alianzas. ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2021, cargos de gobernador y gobernadora con resultados irreversibles son los siguientes. Estado ANZUATEGUI, LUIS JOSÉ MARCANO, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con 46.15% de los votos. Estado ARAGUA, CARINA ISABEL CARPIO BEJARANO, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 51.62%. Estado BOLÍVAR, ÁNGEL BAUTISTA MARCANO CASTILLO, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 42.07%. Estado CARABOBO, RAPAEL ALEJANDRO LACABA EVANGELISTA, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 54.85%. Estado COGEDES, JOSÉ ALBERTO GALINDES CORDERO, MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA, con un 48.28%. Estado FALCÓN, VÍCTOR JOSÉ CLAR BOSCÁN, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 48.28%. Perdón, corrijo, repito. Estado FALCÓN, VÍCTOR JOSÉ CLAR BOSCÁN, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 43.24%. Estado GUÁRICO, JOSÉ MANUEL VÁSQUEZ ARANGÚREN, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 47.15%. Estado LARA, ADOLFO JOSÉ PEREIRA ANTIQUE, Partido Socialista Unido de Venezuela, 46.18%. Estado MÉRIDA, JASON JOSÉ GUZMÁN ARAQUE, Partido Socialista Unido de Venezuela, 40.64%. Estado Miranda, Héctor Vicente Rodríguez Castro, Partido Socialista Unido de Venezuela, 48.28%. Estado Monagas, Ernesto Javier Luna González, Partido Socialista Unido de Venezuela, 46.04%. Estado Nueva Esparta, Morel Rafael Rodríguez Ávila, 42.48%. Estado Portuguesa, Antonio Primitivo Sedeño, 45.70%. Estado Sucre, Gilberto Amílcar Pinto Blanco, Partido Socialista Unido de Venezuela, 47.06%. Estado Táchira, Freddy Alirio Bernal Rosales, Partido Socialista Unido de Venezuela, 41.11%. Estado Trujillo, Gerardo Alfredo Márquez, Partido Socialista Unido de Venezuela, 41.59%. Estado Yaracuy, Julio César León Heredia, Partido Socialista Unido de Venezuela, 46.48%. Estado Zulia, Manuel Antonio Rosales Guerrero, Mesa de la Unidad Democrática, 56.13%. Estado Amazonas, Miguel Leonardo Tadeo Rodríguez, Partido Socialista Unido de Venezuela, 40.23%. Estado Delta Amacuro, Lizete Hernández Apchi, Partido Socialista Unido de Venezuela, 60.55%. Estado Laguaira, José Alejandro Terán, Partido Socialista Unido de Venezuela, 50.16%. Estos son las gobernadoras y gobernadores que hasta este momento son adjudicables. Cargos de alcaldesas y alcaldes con resultados irreversibles de los municipios de las capitales de Estado, más el Distrito Capital, el Municipio Libertador, Distrito Capital. Distrito Capital, Municipio Libertador Bolivariano, Carmenteleza, Meléndez, Rivas, Partido Socialista Unido de Venezuela, 58.94%. Estado Anzuategui, Municipio Bolívar, Sugei Yolanis Herrera Mogollón, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 51.08%. Estado Aragua, Municipio Girardot, Rafael José Morales Cazorla, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 54.88%. Estado Varinas, Municipio Varinas, Rafael Enrique Paredes, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 43.03%. Estado Bolívar, Municipio Angostura del Orinoco, Sergio de Jesús Hernández, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 42.72%. Estado Carabobo, Municipio Valencia, Julio César Fuenmayor Buitrago, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 59.65%. Estado Cogedes, Municipio Ezequiel Zamora, Luis Alexander Mireles Ruiz, Mesa de la Unidad Democrática, con un 48.99%. Estado Falcón, Municipio Miranda, Henry Josué Hernández Hernández, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 43.71%. Estado Huarico, Municipio Juan Germán Rocio, Zulme Lorena Ávila Padrón, de Acción Democrática, con un 42.06%. Estado Lara, Municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 49.51%. Estado Mérida, Municipio Libertador, Jesús Alberto Araque Ruiz, Partido Socialista Unido de Venezuela, 42.92%. Estado Miranda, Municipio Guaica y Puro, Eduardo Fraija Norwood, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 46.12%. Estado Monagas, Municipio Maturín, Anamichel Fuentes Morfe, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 47.08%. Estado Nueva Esparta, Municipio Arizmendi, Alijesús Romero Farías, del Partido Socialista Unido de Venezuela, 43.02%. Estado Portuguesa, Municipio Guanare, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 46.54%. Estado Sucre, Municipio Sucre, Luis Javier Sifontes Borges, Partido Socialista Unido de Venezuela, 43.51%. Estado Táchira, Municipio San Cristóbal, Silfredo Gregorio Zambrano Vázquez, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 40.70%. Estado Trujillo, Municipio Trujillo, Carlos Alberto Terán Montilla, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 43.89%. Estado Yaracuy, Municipio San Felipe, Roger Anthony Daza Acosta, Partido Socialista Unido de Venezuela, para un 46.80%. Estado Zulia, Municipio Maracaibo, Rafael Arturo Ramírez Colina, Mesa de la Unidad Democrática, con un 51.58%. Estado Amazonas, Municipio Atures, Yamile Mirabal de Chirinos, Partido Socialista Unido de Venezuela, 41.22%. Estado Delta Amacuro, Municipio Tucupita, Loa del Valle, Tamarónis Reina, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 53.38%. Y el Estado La Guaira, Municipio Vargas, José Manuel Suárez Maldonado, Partido Socialista Unido de Venezuela, con un 51.62%. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bien, acabamos de escuchar palabras del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla, en lo que ha sido la presentación del segundo boletín oficial, con los resultados de las elecciones regionales y municipales 2021. 21 ha dicho que con el 99% de las actas escrutadas y una participación de 42.26% del pueblo venezolano, ya hay resultados irreversibles. Con lo que respecta a las gobernaciones, ha dicho que de 23 gobernaciones, 21 tienen resultados irreversibles, de los cuales 18 gobernaciones pertenecen a las fuerzas del Gran Polo Patriótico, dos gobernaciones a la Mesa de la Unidad Democrática, y una a otras organizaciones con fines políticos. Además mencionó que a lo que respecta a los resultados, precisamente de las alcaldías, ha dicho que de las 335 alcaldías, 322 tienen resultados irreversibles, de los cuales precisamente 205 pertenecen a las fuerzas del Gran Polo Patriótico, asimismo 59 de estas alcaldías pertenecen a la Mesa de la Unidad Democrática, y asimismo ha dicho que 37 a lo que es a la Alianza Democrática, y 21 de estas alcaldías pertenecen a otras organizaciones con fines políticos. Asimismo mencionó cuáles son los estados que ya tienen estas tendencias irreversibles. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde el Centro Internacional de Prensa del Consejo Nacional Electoral, y con ello devolvemos el pase a los estudios.